Pues yo creo que en España toda comedia tiene que tener algo de Berlanga. Tú sabes que Berlanga para mí ha sido como un padre, porque en mi primera película, Tío de Papel, me hizo un papel. Y yo he aprendido mucho de Berlanga que siempre decía como que lo que es imperdonable es aburrir al público, sea en una comedia o sea en lo que sea. Yo creo que una comedia tiene que tener un punto crítico, o sea, tiene que hablar de la realidad, una buena comedia, y tiene que hacerlo con sentido del humor, con ironía. O sea, que nos reconozcamos y que sonriamos y que a lo mejor nos rieamos mucho, pero siempre con algo que está relacionado con la realidad. Sí, sí, es una comedia madrileña, robada en Nueva York, y lo que tenía La Línea del Cielo, mi primera película realmente independiente. Es una película que le hicimos con cinco de equipo técnico. O sea, había dos de fotografía, uno de sonido, uno de producción, dirección, etcétera, y yo, y Resines. Y los demás no eran actores profesionales, ni siquiera eran actores, era gente que se interpretaba un poco a su mismo, ¿no? Fue una película muy experimental, rodada sin guión, con una pequeña escaleta, y para mí, hasta que he hecho Isla Bonita, que he seguido un poco el mismo esquema, son las dos películas que más cariño les tengo. Claro, yo lo que he hecho es que casi nunca he pretendido hacer comedia. Posiblemente La Vida Alegre sea hecha más en clave de comedia, ¿no? Pero el resto de mis películas tenían humor y había una mirada irónica siempre, pero no buscaba el gag por el gag, ni hacer una risa, ¿no? Porque creo que el espectador yo lo respeto muchísimo y son muy listos. O sea, poquito que le des, ya ellos lo hacen grande, ¿no? Si te pasas, lo reciben como una imposición. Eso es algo que ya el maestro Berlanga me lo dijo. Me dijo, yo siempre voy a hacer comedia y sé que está reñida con los premios. O sea, es muy difícil que a una comedia le den un premio, ¿no? Cuando le das un premio a una comedia, ves que la repera, ¿no? Lo tienes que hacer todo perfecto, ¿no? Si no, el mayor elogio que te hacen es... No, yo me he reído. Claro, yo creo que Berlanga para mí es el mejor director del fin español de la historia y creo que está muy reconocido en España, no suficientemente fuera de España, a pesar de que ha tenido éxitos internacionales. Porque películas como El Verbugo, como Plácido, Plácido fue a los Oscars. Y los grandes directores americanos alucinaron viendo la película, ¿no? El problema era que no había forma de subtitularla porque había tanta gente hablando a la vez que se quedaban, pero se quedaron como alucinados de cómo había hecho esa película.